Confirma esta información. Adelante. Gracias, qué gusto saludarles. Abogado, Russell Tome, vicepresidente del Congreso Nacional. ¿Cómo responde a este comunicado de Estados Unidos? El secretario Anthony Blinken ha dado a conocer y ha criticado el tema de la amnistía. Usted como proyectista señalan a 24 personas que se acogieron al sistema de amnistía mientras estaban con temas de delitos de corrupción. Bueno, en febrero del 2022 presenté la iniciativa para que se declarara la amnistía en Honduras y se han abocado 22 compatriotas. Esto era claramente de delitos con motivación y tintes y fines políticos como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión. Recuérdese que el 28 de junio del 2009 lo que hubo en Honduras fue un golpe de Estado y nosotros, las víctimas del golpe de Estado, fuimos enjuiciados, perseguidos, algunos fueron condenados, muchos se tuvieron que ir al exilio, yo estuve en el exilio y después regresé y por eso presenté ese proyecto de decreto. Decreto que ha sido aplicado por jueces en 24 casos. Cada uno de los juicios esos han revisado si tiene motivación política. Este servidor del pueblo, nacido en el barro Catracho, en Olanchito de Oro, jamás ha tenido miedo a la oligarquía ni a un grupo económico. Por eso presenté este decreto y tampoco he ido a invocar amnistía a la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta cree usted la motivación por la cual la tienen en la lista de Engen? No hay ninguna duda que hoy sí ya se reflejó por dónde fueron los que tienen lobbies aquí a hablar allá para incorporarme en esta lista que al final se lo puede adelantar al pueblo hondureño. El imperio va a tener que rectificar su error. Así como cometieron el error con Guatemala, con Jacobo Arbes, que años después dijeron nos equivocamos y lo asesinaron. ¿Racel Antonio, Tomé, actualmente tiene visa americana? Fue suspendida por esto de la lista de Engen. Yo he tenido visa, he ido a Estados Unidos. En este momento no, me dijeron que por este tema de la lista de Engen tenía suspendida y bueno, yo respeto la decisión soberana de esa nación. ¿Cuándo le notificaron la suspensión? Cuando salió lo de la lista. Me mandaron un correo y me dijeron, a partir de este momento, usted queda suspendido por la lista de Engen. Yo inmediatamente le contesté el correo que respeto la decisión soberana de esa nación. Gracias.